Continuando con el tema de Halloween, José Luis Maldonado nos reseña la nueva película del universo Marvel, Werewolf by Night. Marvel Studios tiene más de 10 años en los que se ha convertido en una verdadera monstruosidad de productos de películas de superhéroes que tienen una conectividad y un universo compartido. Esto con más de 20 películas de superhéroes que se conectan entre sí, pero la verdad es que al parecer después de su mega evento crossover, la película Avengers Endgame, las producciones posteriores se sienten muy sosas, sin ganas y cada vez más conformistas que arriesgan muy poco en su propuesta. Están en tu tierra de fantasía. Sin embargo, en este octubre, en el mes de Halloween, Disney, o mejor dicho, Marvel Studios, a través de la plataforma Disney Plus, lanzó un especial de Halloween. Protagonizado nada más y nada menos que por el actor mexicano Gael García, y esta producción se llama Werewolf by Night. Y en esta producción creada especialmente para el servicio de streaming de Disney, nos muestra la historia de un grupo de cazadores de monstruos que van a competir en una especie de torneo donde el premio es el talismán Blood Stone, una especie de artefacto que logra vencer a cualquier monstruo. Pero para ello deberán enfrentarse entre sí y además a otro monstruo, a una criatura que es nada más y nada menos que Man-Fink. Uno de los héroes de Marvel que viene a formar parte de ese lado oscuro o terrorífico del editorial. Y quiero destacar que este personaje de Man-Fink, a pesar de lo poco que aparece, está muy bien realizado en una gran combinación de efectos prácticos y CGI. Pero bueno, Jack, el personaje que interpreta Gael García, esconde su condición delicántropo, ya que él en realidad quiere rescatar a su amigo Man-Fink. Y también hay que destacar que cuando Gael García, quien interpretara la telenovela El Abuelo y Yo, se convierte en lobo, también es una excelente personificación a través de efectos prácticos, es decir, de maquillaje y prótesis. Y lo que me encanta es que esta película filmada en blanco y negro es un homenaje al cine de los monstruos clásicos de la Universal. Pero todo esto combinado audazmente con el estilo de Marvel Studios, y esta ocasión se están arriesgando al mostrarnos violencia explícita, algo que no era característico de las películas de Marvel Studios mayormente dirigidas al público infantil. Y también con un excelente toque de terror, el cual yo lo compararía con la película también de Marvel Studios, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Solo me resta decir que no puedo esperar por ver los demás especiales de Halloween que vendrán año tras año y que se irán conectando con esta primer producción oscura del universo Marvel.